¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pusieron en el pecho, según su palabra? Claro, Gendarmería fue convocada a participar, un grupo importante y con bajas en la propia guerra, y se conmemora todos los años, y nosotros a eso le tenemos que prestar atención. Ayer quería decir que los pueblos que olvidan sus tradiciones pierdan la conciencia de su destino, y yo creo que las instituciones deben reconocerle, una de las formas de reconocer a ese comando Alacrán que participó en Malvinas, fue ponerle al grupo comando de operaciones especiales de Gendarmería el nombre de Alacrán en forma de reconocimiento de sus propios camaradas que fueron capaces de dar la vida por la patria. Bueno, es una manera de reconocerlo. Ministro, yendo a la actividad que está haciendo la Gendarmería hoy, está abocada a una cuestión muy coyuntural como es la custodia de las rutas en momentos en que hay protestas por distintos lugares del país. ¿Cuál es la última orden que se ha impartido desde su Ministerio a los hombres de Gendarmería? No, usted comprenderá que yo no le voy a decir cuáles son las órdenes. Le cuento cuál es la tarea que nosotros tenemos de por medio con la Gendarmería. No solamente tiene la responsabilidad de ser el sentinela de la patria, digamos, por la responsabilidad de frontera, sino que además le hemos encomendado una tarea que es la de la patrulla de caminos. Y esa tarea de la patrulla de caminos es una de las que está llevando a cabo en este momento. Patrulla, tarea que se va a ver desarrollado a lo largo de todo este año y todo el año que viene, porque será en el momento donde tendremos la cantidad de motos necesaria como para recorrer todas las rutas del país. Con lo cual la Gendarmería estará presente en todas las rutas del país. Esa es la tarea que nos hemos propuesto y hoy circunstancialmente, ante un hecho particular, tiene que estar ocupando el lugar que tiene que estar ocupando con las reglas de juego clara que siempre le ha puesto a este gobierno a su forma de actuar. ¿Puede haber desalojo de las rutas o no? Eso tiene que ver con las decisiones judiciales, no con las decisiones puntuales nuestras. En este caso habrá que evaluarlo cuando llegue momento, caso por caso. ¿Cuál es su evaluación hoy del conflicto con el campo? No mucho más de lo que se conoce. El gobierno ha tomado una decisión que tiene que ver con el pensamiento, con la visión estratégica de planificar su producción. Nosotros entendemos que una leguminosa como la soja que hoy el mundo requiere porque es un alimento muy importante, nutritivo y por un montón de razones que da mercado, que da un nivel de ingreso de rentabilidad muy importante y que nosotros ante esa posibilidad de torcerse todos los negocios, a ese punto tenemos la obligación de planificar. Ya la Argentina lo ha sufrido, eso lo ha sufrido con el algodón. Si bien nosotros siempre importamos fibra larga, la fibra corta fue corrida a su frontera para sembrar soja. Nos pasó con la hierba y nos pasó con el arroz. No nos puede seguir pasando ni con el maíz, ni con el trigo, ni con el girasol. Hay que trabajar puntualmente para definir cuál va a ser la estrategia. Primer punto a definir. Y el segundo punto, cuando se establecen que hay rentas extraordinarias, como sucede en los Estados Unidos, que hay un impuesto a la renta extraordinaria, no le llamarán retenciones, pero hay un impuesto a la renta extraordinaria, lo que el gobierno ha definido son las retenciones móviles. Si obtiene la curva, ve que sube el precio, sube la retención. Si sube el precio, baja la retención. Lo que está garantizando es que ese ingreso extraordinario, en cuanto exista, sea utilizado para la redistribución respecto del resto de quienes conformamos a este país y sobre todo los más vulnerables. ¿Qué es lo que nos sucede en el medio de esta situación? Que aquellos que sembraron esperando una ganancia determinada o una venta de la tonelada de unos 240 dólares, la están vendiendo a 278. Hay una ganancia mayor que la que tenían pensado en aquel momento. Con lo cual, a pesar de estar las retenciones móviles, hay un beneficio adicional al punto. Bueno, esto es lo que ha sucedido, se han discutido. Las actitudes a veces no son las correctas ni las que corresponden. Se toman decisiones como lo del tema de las rutas, perjudicar en muchos casos el paso de camiones y el normal desarrollo de las tareas comerciales o de actividades lógicas de cada una de las provincias. Y además de eso, una inconducta en el análisis con el gobierno respecto de lo que significan políticas públicas en conjunto. Yo soy de los que cree que estas políticas públicas siempre se toman con los sectores. Pero si los sectores no toman a esta altura de la situación con seriedad lo que significa el análisis en conjunto para salir de este punto y analizar si hubiera asimetrías y corregirlas, si las hubiera, bueno, estamos en situaciones espantadas como la que nos encontramos en este momento. Mientras que no existe esa posibilidad y aparecen en el medio paros irracionales o acciones irracionales, lo que no tenemos más remedio que llevar a cabo son políticas como las que ayer explicó el jefe de gabinete, claramente respecto de lo que signifiquen las recomposiciones en cada uno de los sectores. Por ejemplo, incorporar los monotributistas que no estaban incorporados hasta ese momento en los productores chicos. Recuerde que dijimos que en algún momento que había 62.500 productores que producían cerca del 20% de la totalidad de la masa de la producción. Entonces, si dentro de ese marco quedaban afuera porque les traía algunas complicaciones, bueno, ya está un tema que está resuelto. Y el mercado a futuro, mercado a término, que era una de las grandes preocupaciones que existían porque decían que por arriba de las 600 dólares la tonelada iba a generar una complicación. Les aclaro que hoy está en 486 dólares la tonelada, más o menos, y que al 2010 no hay ningún proyecto, ninguna propuesta que indique, ni privada ni pública, que indique que va a estar más de 600 dólares. Se decía, bueno, después de 600 dólares tenemos una complicación. Se hizo un análisis y se explicó que por arriba de los 600 dólares y hasta los 750 dólares se planchaba la suba de la curva, digamos, de la retención móvil y en vez de irse al 59%, en 750 dólares llega solo al 52%. Quiere decir que prácticamente está planchada en los 600 dólares y los 750. Uno de los temas que se requería del mercado a término. Se sigue avanzando y seguiremos avanzando de la manera que se puede porque evidentemente quienes dicen representar a un sector de los productores no están a la altura de las circunstancias como para discutir con el gobierno lo que merece, no lo que tendría que hacerse. ¿El país necesita sí o sí recaudar esa plata de las retenciones cuando hay números tan elevados tanto de recaudación como de superávit? Tengo una pregunta de una manera que pareciera que fuera la vocación la recaudación en sí misma y esa no es la vocación. Los abogados decimos no es el bien jurídico a tutelar. El bien jurídico a tutelar es la desigualdad. En el año 73-74 en el gobierno de Juan Perón la relación entre el 10% que más ganaba y el 10% que menos ganaba era 12 a 1. Hoy es 37, 38 a 1. Entonces para achicarla esa diferencia, para que los que menos ganan, ganen un poco más, alguien tiene que aportarla esa parte. ¿Y eso de dónde sale? De ganancias extraordinarias. ¿Y justamente desde el sector que se explica a dónde van a ir este dinero? Y se lo estoy explicando. Yo nunca hemos dejado de contarlo. Precisamente se va a esos lugares. Porque eso no es que es un traslado de dinero. Yo lo saco de acá y lo pongo acá. En un montón de formas va o vuelve a la actividad. Generando empleos de todas las formas que se puede hacer. Generando viviendas como lo ha generado este gobierno y no lo ha hecho nunca en la historia argentina ningún otro gobierno. Generando desarrollos, ámbitos de negocios, tareas de nuevos mercados, colocación de productos. Un montón de otras cosas que podemos hacer y que debemos hacer para que esa desigualdad sea mucho menor. Y que no queda más remedio que que sea entendido de esa manera. Y lo explicamos. Bueno, hay asimetrías porque puede haberlas. Nadie dice que seamos infalibles dentro de nuestros aciertos y nuestros errores. Nuestra vocación es que la gente viva mejor, que la gente viva feliz o más feliz que lo que está viviéndola hoy. Para producir eso, si hay un segmento que se ve perjudicado que es posible que pueda suceder, hay que repararlo. Usted me lo hace saber, nosotros lo estudiamos, lo estudiamos en conjunto y lo resolvemos. Esto es lo que pretendió hacer el Estado siempre con las entidades. Que no son la contraparte del Estado. A ver si nos ponemos de acuerdo. El Estado tiene su responsabilidad. Y escucha a los sectores que le cuenten cuáles pueden ser los conflictos. Si los hubiera, se estudian, se analizan y se reparan. Si los hubiera. Esas asimetrías hay que estudiarlas y es que existen. En el caso de desabastecimiento, ¿qué tiene previsto el gobierno? No, nosotros no vamos a hablar de conjeturas porque no existe hoy esa conjetura por delante. Con lo cual, en todo caso, si eso sucediera, se lo cuento a partir de ese momento. Conjeturas no hagamos hoy, que no existe. ¿Cómo cree que está impactando la inflación dentro de los sectores que menos tienen? Usted recién decía que trata de ayudar esta medida a la gente que menos tiene, pero está indudablemente golpeado por la inflación. En primer lugar, usted define que hay inflación. Yo no lo defino, con lo cual no le voy a contestar la pregunta porque usted lo define. Yo no defino que haya inflación. Lo que digo, lo que digo... Déjeme contestar a mí. Si no, hagamos una cosa. Él le pregunta a usted, usted le contesta y yo miro. No, no estoy... Ah, bueno. Entonces, si él me pregunta a mí, le contesto yo. Él dice que hay inflación. Yo digo que cualquiera de las mediciones, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, que no es precisamente amante de nuestro gobierno, ni pro nuestro gobierno, hablan de números lógicos. Seguramente hay productos que pueden tener mayor valor que otros productos y en el mix se compense eso. Nuestro trabajo, el esfuerzo del propio gobierno es tratar de ordenar, de encontrar alternativas a productos sensibles para que se pueda manejar una canasta o un grupo de productos que garanticen que la gente pueda llegar a ese consumo sin un impacto de esa característica. Entonces, arribamos con un montón de otras propuestas para tratar de quedarnos en un punto en donde no se siente impacto de ninguna característica de aumento circunstancial de precio de algún producto determinado, como nos pasó oportunamente con el tomate, usted lo recordará. Bueno, el ejemplo es ese. Cómo hacemos para trabajar sobre el punto y corregirlo. MASTELLO Gracias por ver el video.